Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a ver la plataforma de Kucoin P2P para poder comprar y vender criptomonedas en esta sección que nos facilita Kucoin para hacerlo de manera fácil y sencilla y en este tutorial te voy a explicar todas las características, en qué consiste, cómo poder hacerlo correctamente y si al final del video te ha servido, le das un super like y te suscribes al canal inmediatamente. Antes de comenzar, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del video para que crees una cuenta con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones, o retiros de capital. Y ahorrar en criptomonedas le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas en el futuro. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas donde enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que te ofrece como puede ser el los términos flexibles, etcétera. Y de esta manera generar un interés compuesto, ya que las criptomonedas se estarán revalorizando en el mercado y por otro lado nos estarán generando un interés dentro de esos productos que te he dejado arriba en las tarjetas. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la entrada toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y antes de ir al ordenador para ver P2P, primero os tengo que explicar en qué consiste el P2P. Básicamente, el P2P o P2P o significa que puedes comerciar entre personas para vender o comprar criptomonedas. Y de esta manera, hacernos con este activo, intercambiando estos bienes con otra persona que vaya a hacer una oferta dentro de esta plataforma. Puede ser una persona que viva en otra ciudad, puede ser otra persona que viva en otro país, pero vosotros en lo que tenéis que coincidir es en que queréis un intercambio, queréis un intercambio de las mismas monedas, y además coincidís también en el método de pago, ya que cada anuncio va a llevar asociado un método de pago. Imaginad que a mí me viene muy bien, por ejemplo, que se me pague en Paypal, y el método de pago que voy a poner en mis anuncios será Paypal. Bueno, pues, si vosotros queréis aceptar, por ejemplo, mis ofertas, las ofertas que yo ponga en P2P, vais a requerir, o vais a necesitar tener Paypal para poder aceptar mis ofertas. Tenéis que coincidir primero en intercambio de criptomonedas, y segundo, en métodos de pago. Una vez hayáis coincidido en estos dos aspectos, tenéis que seguir los procesos que vamos a ver a continuación para poder realizar el intercambio correctamente. He explicado lo que es el comercio P2P, también te recuerdo que hice un video tutorial sobre el comercio P2P en la plataforma de Binance, y te recomiendo que te mires primero este video sobre P2P dentro de Kucoin, y que luego te mires el otro video que te voy a dejar aquí arriba, en las tarjetas sobre el comercio P2P dentro de Binance. Dicho esto, vamos al ordenador, cagando leches para ver la plataforma de P2P. Como estáis viendo, estamos dentro de la plataforma del ordenador, en Kucoin, y nos vamos a ir a la parte de comprar cripto. Aquí nos vamos a ir a la parte de P2P, que es transferencia bancaria y veinte opciones más. Se nos va a abrir un página donde vamos a ver un menú aquí a la izquierda, donde nos aparece comprar, vender, nos aparece también ver mis órdenes, ver mis anuncios, publicar un anuncio, que ya que nosotros también vamos a poder publicarlo, y luego encontramos una opción para hablar con el soporte y configuración de métodos de pago. Lo más importante al principio es irnos a la configuración de métodos de pago y añadir el método de pago que nosotros queremos. En este caso, yo tengo añadido el método de Paypal, ya que es un método muy rápido y muy sencillo. Enseñé a crear cuentas de Paypal, sin necesidad de asociarlas a tu tarjeta bancaria o a tu cuenta bancaria, y si quieres aprender, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque podrás realizar un comercio muy fácil y sencillo, sin necesidad de asociarlo a tu banco. Si vosotros queréis añadir otro método diferente, le dais a añadir, y aquí, pues, podéis buscar el que vosotros queráis, desde Bank, Papara, eh, transferencias de Turquía, podéis encontrar también Revolut, eh, aquí aparece Revolut, también podéis encontrar Apple Pay, transferencias desde Argentina, bueno, podemos encontrar un mogollón de métodos de pago, tiene hasta más de veinte, y son métodos de pago que están aceptados, y que vamos a encontrar diferentes ofertas en el mercado. Una vez hayamos añadido el método de pago, que en este caso, yo voy a partir del método de pago de Paypal, que tengo aquí mismito, ya sé que podríamos irnos a comprar, vender mis órdenes, mis anuncios, o publicar anuncio. La parte de soporte, como he comentado antes, es para que nosotros podamos resolver dudas, o si tenemos algún tipo de pregunta, pues mandar un correo, o solicitarla por aquí. Obviamente, esto está en inglés, pero también podéis trasladarlo al español, si vosotros queréis, ¿vale? Aquí lo podéis cambiar. Voy a cerrar esto de aquí, y ahora lo que vamos a hacer es irnos primero a la parte de comprar, donde nosotros vamos a poder comprar el activo que nos aparece aquí arriba, el USDT, Bitcoin, Ethereum, KCS, o USDC, y vamos a poder comprarlo con una de estas monedas fiduciarias que aparecen aquí, AED, Euro, Libra Estelina, también encontramos los rublos, también encontramos el USD aquí abajo, y yo tengo seleccionado el euro porque es la moneda con la que yo trabajo diariamente. Aquí nos aparecen las personas que han publicitado sus anuncios, donde estarían vendiendo su USDT que nosotros vamos a comprar, y aquí nos ponen los usuarios, ¿vale? Es una tabla muy simple, donde primero nos aparece la columna de publicado por, nos aparece el usuario en cuestión que ha publicado el anuncio, por ejemplo, Canadazank, los métodos de pago que acepta esta persona, en este caso acepta Paypal, pero por ejemplo, Samyam acepta Zepa, y Moss acepta Bank. Aquí nos pone la cantidad disponible que tiene, el límite de las transacciones, tanto mínimo como máximo, y el precio al que la está realizando. Nosotros aquí vamos a poder darle a comprar, y ya estaríamos ejecutando la orden. Mi consejo es que antes de darle a comprar, abramos una nueva pestaña con el precio del mercado del intercambio en cuestión para ver la diferencia, y para ver cuánto estaríamos perdiendo al realizar esta transacción. Por ejemplo, en este caso, estamos en el intercambio euro USDT. Vamos a abrir una nueva, abrimos una nueva pestaña, ponemos euro USDT, y nos pone que el intercambio está a uno coma trece. Nosotros aquí vamos a poder poner el activo y ver en cuánto se convierte. De hecho, si nosotros, por ejemplo, le damos a comprar a Canadazank, ¿vale? Se nos va a abrir esta ventana, donde vamos a poder comprar esta cantidad de euros que nosotros queramos, y el método de pago será por Paypal. Nosotros tendremos que pagarle por Paypal esa cantidad, y él nos estará dando los USDT. Imaginad que vamos a comprar mil euros, pues estaríamos consiguiendo mil diez USDT en nuestra cuenta. Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos a mercado, en un mercado normal y corriente, que por cierto, si no sabes comprar criptomonedas dentro de Cuco, y te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas para que aprendas a hacerlo también correctamente, pues si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, mil euros, la cantidad total de USDT son mil ciento veintiséis, que si lo comparamos con esto de aquí, estaríamos perdiendo unos ciento diez euros por el camino, lo cual me parece bastante, y me resulta muy interesante y muy importante siempre comprobar estas cosas para todos los vendedores y compradores. Si por ejemplo, ponemos mil, aquí estaríamos perdiendo incluso más de lo que estaríamos perdiendo de la otra manera. Así que ya es cuestión de que tú elijas la persona que más confianza te dé, el intercambio que te parezca más rentable, ya que el que coincida en método de pago contigo. Dicho esto, vamos a irnos a la parte de vender, donde en este caso, nosotros estaremos vendiéndolos USDT, para que nos diesen esta moneda de aquí, que sería euro, como hemos visto antes también la libra esterlina, bueno, encontramos un mogollón de ellas. Por ejemplo, aquí, excel wallets, acepta perfect money, yo no tengo perfect money como método de pago, así que voy a irme a uno que tenga paypal, por ejemplo, ex wallets punto com, que es la misma persona que está aquí. Aquí nos pone cuánto tiene disponible, cantidad mínima, y el intercambio. Nosotros vamos a darle a vender, y aquí nos aparece esta ventana, vender, límite restante, hoy, cincuenta mil euros. El saldo de la cuenta, nosotros no tenemos ningún USDT, pero imagina que vamos a vender mil USDT. Evidentemente, me pone que la oferta es insuficiente, porque yo no tengo esta cantidad, y porque no se encuentra dentro del mínimo. Si nosotros, por ejemplo, ponemos cuatro mil, me ponen más de lo mismo. Estaríamos recibiendo tres mil doscientos euros, y si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí los cuatro mil USDT, estaríamos recibiendo tres mil quinientos cuarenta y nueve coma noventa y tres euros, si hacemos la orden a mercado, en un intercambio convencional, normal, y corriente. Estaríamos perdiendo, si hacemos una oferta de cuatro mil, pues estaríamos perdiendo una cantidad considerable de USDT, de tres mil doscientos a tres mil quinientos cuarenta y nueve, lo cual me parece bastante importante. Una vez lo hayas aceptado, tenemos que prestar también especial atención a las observaciones de la persona, donde nos dice, es decir, que no acepta devoluciones. Aquí también te hice algunas instrucciones para que tú realices esta transferencia correctamente, luego pones el código de comercial, que es un código personal que cada cuenta tiene asociado, lo introduces, dices realizar el pedido, y una vez realices el pedido, pues tendrías que realizar el pago, en este caso, mediante USDT, le realizas el envío a esta persona, y él por Paypal, pues te pagará la cantidad correspondiente en euros, o en la moneda que tú estés intentando comerciar. De esta manera, hemos visto cómo podemos aceptar compras o ventas de otros usuarios que hayan publicado otros anuncios con otros métodos de pago. Tenemos que prestar mucha, mucha, muchísima atención al intercambio. Me parece interesantísimo compararlo siempre con el precio de mercado que tiene ese par actualmente en mercado. Dicho esto, nosotros podríamos irnos a la parte de mis órdenes, ver el historial de órdenes, que yo todavía no he realizado ninguna orden dentro de esta sección, y aquí nos aparecen, pues bueno, las órdenes que están en proceso, las que se han completado, completado, las que se han cancelado, y todas. Yo no tengo ninguna porque todavía no he realizado ninguno, luego vemos mis anuncios, yo no tengo ningún anuncio publicado, pero para poder publicarlos, es muy simple, nosotros vamos a la parte de publicar anuncios, y nos dice, solo los comerciantes de Google pueden publicar y administrar anuncios. Bueno, pues nosotros tendremos que aplicar para poder publicar anuncios dentro de la plataforma. Aquí te dicen las condiciones, que es Kukoin P2P, luego te dice, pues bueno, que aquí puedes llegar a hablar con ellos si tienes algún problema, ¿vale? Si, por ejemplo, tu aplicación no la aprueban en tres días, puedes hablar con este correo de aquí, aquí también te pone las reglas para este tipo de productos, también podemos solicitar preguntas a este correo de aquí, que es el mismo que nos aparece ahí. Y aquí nos pone las o las preguntas que son frecuentemente preguntadas, efectivamente. Bueno, pues aquí las tenemos también, una vez nosotros tenemos el correo de la cuenta, tendremos que elegir la moneda en el que nosotros vamos a aplicar. En este caso, bueno, pues sí, por ejemplo, queremos aplicar al euro, pues ponemos directamente euro aquí mismo, y ya estaría así de fácil y así de simple. Aquí ponemos el email de que tenemos registrado, podemos poner el email con el que nos hemos creado la cuenta, y la aplicación se lanzaría para que nosotros pudiésemos ser de esas personas que crean anuncios dentro de la plataforma, y que otras personas nos lo puedan aceptar. Podemos elegir nosotros desde la cantidad disponible, desde también el mínimo y el máximo que se puedan realizar en estas transacciones, tenemos que añadir obviamente un método de pago que nosotros hayamos verificado previamente en el primer paso que hemos hecho en este vídeo, también podremos dejar un mensaje, como hemos visto antes, para que los compradores o vendedores sigan una serie de procesos y tengan claro una serie de pautas a la hora de realizar estas transacciones, y finalmente, nosotros podemos elegir la tasa de intercambio entre un activo u otro, para poder cobrar más o menos comisiones a la persona que está en este caso comprando o vendiendo o aceptando el anuncio en cuestión. Nosotros vamos a poder elegir esa proporción que hemos visto antes, como por ejemplo, en el euro USDT, para que nosotros ganemos más dinero en el proceso. Ahora que te he explicado todo esto, le vas a dar un súper like, deja un comentario si tienes alguna duda, y te vas a mirar este otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí si quieres tener los mejores vídeos dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.